Eh, bien, a ver, eh, ¿qué iba a hacer? Ah, esto, vamos a leer, vamos a poner el chat acá Y vamos a poner esto acá, bien Y cambiamos escena, perfecto, vamos Vamos a poner musiquita, a ver Matipro, dice Che, Carrera, ¿se dice en Bahía Blanca? No, 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 cogeme, boludo Ya me lo preguntaste, no Pasa su código de Gundam, usen mi código Antes de que me baneen, de nada, Carrera Por darte contenido, desbaneame porfa cuando lo veas Hola, Carrera, che, desbaneame porfa Acá ganamos vos y yo, más que nada vos porque eliminaron Mi mensaje y nadie usó mi código Bueno, nada, eso, cuando puedas de bañarme Es malísimo ver tu stream sin chat Está bien Tonto, listo, a ese se la perdonamos A ver, este, eh, este pasó un Instagram Y lo bañaron, che, no sean malos, saquenme el ban Pasó el Instagram de él, ¿no? A ver, sí, supongo que es el Instagram de él Che, no sean malos, saquenme el ban, dice Rechazar, a spamear A la spamería Tontito, rechazar Voy a poner el chat acá porque me incomoda, si no Ahí está, bien, a ver, eh Eh, acá, antes de ayer Milagro, p*** Estoy arrepentido Y fue haciendo un chiste Ay, quitará Quitar veto Eh, motivos para quitarle el veto Tenés razón Bien, a ver este Carrera nefasto Estimado señor carrero y moderadores Dos puntos Le pido una disculpa por mi comentario El día en el cual yo comenté esto En su stream Fue el día del Twitch Rivals de Fall Guys Y el señor de mente habría dicho Que vayamos a comentarle esto No, vayamos con doble L Eh, me siento mal por haberlo llamado así Espero que me pueda comprender Y quitarme el ban Escribí 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 Bien Chupa p*** Bien, a ver este Segunda oportunidad De no virginidad En el chat de Carly Please Eh, rechazar Para ver culos Eh, le escribo A tu vieja Tontito de mierda Rechazar Amigo, me siento que estoy en una oficina Literal A ver, X Tennyson ¿Qué es esto? ¿Una p***? Una p*** ¿Qué hacemos con este, gente? ¿Qué hacemos con lo que mandan p***? Perdón, Carly Soy un gordo p*** Me resarpé mandando esa p*** Una oportunidad más, please Fue el primer mensaje y la recagué No Lo voy a poner Rechazar Razón No me gusta que manden esas cosas en mi chat Porque me dan ganas de sentarme en la pantalla Pensá dos veces las cosas antes de hacerlas Cuídate Y éxitos en tu vida fuera de mi stream y mi chat El cual no vas a poder leer nunca más Rechazar A ver, este Este pasó en numeritos Cerra el orden Sigue streameando Ahí Va bien Fracasado Bien Dale Pasen p*** Japonés Wachine Mauyame En grido ¿Te lo compraste? Buena marca Pa Descansando agrido Heladería que es, entre comillas, accesible Para gente que tiene ganas de tomar heladito Y no tiene plata para pagarse una heladería cara Y él la está discriminando Vis a Ikea Pa Reaccionado Vivís en una cueva en Canadá Con un oso Y el papá de Steven Universe Hijo de p*** Yo, p***tudo de mierda Yo, la conch*** Tu madre carrera sucio No levantás una mina P***tudo Todo el día y sentado Full gobir Mentira, carne Te quiero monstruo Desbaneame, carne No te spameo más Y si lo hago, baneame de vuelta Perdón, pa ¿Qué hacemos con este? Uno se rechaza Dos Se desbanea Veo muchos dos Veo muchos dos Se lo voy a quitar Rescátate la próxima Guachín de mierda Listo A ver Perdón XD Veía que todos se spameaban c*** Y quise serlo también Perdón Le voy a poner A ver, a ver Reflexionemos Tres puntos Si vos sos heterosexual Y sos hombre Y sin querer Entrás a un departamento equivocado En tu edificio Porque te confundiste Debido a que estabas Alcoholizado Y dicho departamento Tenía la puerta abierta Oh, vaya casualidad Al ingresar al mismo Hay una orgía gay Pero, recordemos Te gusta la c*** ¿Vos vas a c***erte A todos esos p*** Porque ellos Lo están haciendo? Estás flasheando Un toque Nah, es mentira No voy a poner a todos esos p*** ¿Vos vas a c***erte A esos hombres? Porque yo no tengo nada En contra de los gays De hecho, tengo amigos gays Pero por eso estoy acostumbrado A j*** Porque no les molesta Listo Eh, bien A ver este Eh, bueno Y que fuese San Francisco Ah, ¿por qué lo gané yo a este? Fue hace mucho Y por un clip de una película Que no hice con mala intención Pero estoy arrepentido Porque aparte consumía mucho tu stream Eh, a este se lo voy a sacar Pobrecito Está bien Bienvenido Eh, pedís peli Y te baneo Listo Cómo me gusta Cuando mandan p***as, boludo ¿Este quién lo entiende, amigo? ¡Bestia! Es verdad Pero igual te van con muerte Manda una p***a Lo expulsan Lo expulsan de vuelta Sin peli no tenés gente, pa ¿Por qué? Por favor, quítenme el ban Es una m***a ver el stream sin chat Me siento re solo No voy a respirar hasta que me quiten el ban Ahí se las dejo Te amo, carré ¿Qué hacemos con este? Uno se queda bañado Dos se desbanea Ok Se rechaza Eh, tonto de m***a A ver este Este pasó un canal de Twitch ¿Por qué me bañaron? ¿Por qué me bañaron con Enie? ¿Por qué me bañaron con Enie? Te bañaron porque no se pueden pasar otros canales Ay, lo que me costó escribir, amigo A ver este Te amo, carré Sí, te creemos Ananashi Wos pelucudo Wos ¿Por qué lo bañaron a este? Luba hater Solo le decía que reaccionara Wos Nada más Está bien, amigo A ver, Oriana Macarena Pasa un Twitch Y pone Solo quería que ajuste a mi novio que recién empieza Pobrecita, boludo Solo quería que ajuste a mi novio que recién empieza ¿Qué hacemos? Quitar Beto Está bien Te voy a perdonar Pero si querés que hosteen a tu novio No es la manera ¿Me entendés? Fíjate la próxima Me iba a ir a la mierda Pero no quise Porque me van a afunar Apuesto en mi pingo que Carrera Ah, este es el de hoy Ah, a ver, el de hoy El de hoy El que cuando arrancamos el stream A ver Qué asco que Carrera esté pegado Apuesto en mi pingo que Carrera Era fan de Yao Cabrera Ajajajajaja Viene de ahí De los virgos de Yao Ajajajaja Carrera Yao 2.0 Ajajaja Acuérdense de mí Ajajajaja ¿Qué les pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿A quién voy a insultar? Ajajaja Suerte Suerte a vos Con esa vida de mierda Que tenés Pelotudo Rechazar Eh, a ver este ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Sí, se ve bien Dale la concha Me volvió el net cuando encendiste Gracias ¿Has recibido una suscripción gratuita? Escribe Carrera para activarla Bueno, Neo Qué hater Neo Qué hater, boludo Hola, me presento Soy Steve Y lo vi en otro chat Y me pareció gracioso No lo hice con mala intención Me gusta mucho el Steam de Carre Y nunca bardeo de mala forma No pensé que ser bañado Me dolería tanto Por favor, pido desban No la vuelvo a cagar ¿Por qué se presentaba? Si yo hice el nombre de usuario ¿Por qué pone? Hola, me presento Soy Steve Está bien Lo voy a desbañar Está bien, amigo Pero que no se repita Porfa Este pasó otro Twitch Y me puso Perdón por mandar eso Me arrepiento Y si me dan una oportunidad Los amo Perdón en serio Está bien La próxima La próxima La próxima Que me paguen Si quieren viewers A ver este Este hizo lo mismo que el anterior Lo del sub Y manda un pito Bueno La respondemos con Un pito más grande Listo Dale, down de mierda Jugá ¿Me desbañás? Amigo Te juro que estos son Los que más risa me dan Boludo Ay, Dios Boludo Dale, down de mierda Jugá ¿Me desbañás? A ver Estos son los que más me causan Boludo Lo voy a desbañar Sí Chupame el p*** De carrera Me caes como el orto Chupame la p*** Me quito el follow Pero para qué me dio follow En un principio Si le caigo como el orto Amigo No entiendo No se explica Boludo Bueno Chupame la voz La reconta Tira flujo De tu vieja A ver este Uff Busca el Instagram Uff Lo muestra en la 3 Uff Uff Repajero este amigo A ver Vamos a leer todos los mensajes Cargar mensajes anteriores A ver Este me interesa Este me interesa Uff Esta ya la vi Boom Ya la vi Está buena Se la va a detonar A ver Ja 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 Que virgo Esa es la amiga del momo ¿Cuál peli va a saber? ¿Quién es la rancia que habla? La bardeó a Jovi seguro Porque Jovi miraba pelis conmigo Así que no lo voy a desbañar Ya de un principio A Jovi no la barde a nadie Lo descubre su amigo el gordo Uff Busca el Instagram Uff Lo muestra en la 3 Uff Uff Flash es re verdulero Flash el verdulero Que buena que está Uff Se repudrió La Scar Lo va a matar Está abajo de la mesa Quitame el van porfa No Por pajero A ver este Fracasado de mierda Te mantiene francaster Mogólico de mierda ¿Cuándo vas a vivir sin que te mantenga francaster? Mi perro me agarró el celular Perdón ¿Qué hacemos con este? Le rechazo Le voy a poner ¿Qué le das de comer a tu perro? ¿Cromosomas? Que la chupe boludo Me re bardio No me saludaste a mi Pite Todavía seguís con esa botella de mierda Estás como yo con tu hermana Desde la caja comes nefasto Ponelo en un plato Ciruja No, no Este es el típico ser humano Al que le molesta todo, amigo Al que le molesta todo lo que haces Si respirás Si hablas Si te moves Si vivís Si morís Todo le molesta Ni me saltó la publicidad Te recabe Che, paren un poquito Con los súbete, súbete La moto vendida Tira, what the fuck La mina se preocupa por las uñas Más que nada Amigo, le molesta todo Bueno, perdón Lo siento Lo dije sin pensar Tampoco fue para tanto, gente Pido perdón No me funen, please Lo dejamos bañado por hater Por odiador No, te me ha molestado, boludito A ver este Tiago, Tiago Sola Supergod De Saina Hijo de remil P***a Trolo de mierda Posdata Quiero que me baneen Sos una m***a carrera Alguien me banea La p***a madre P***asos Salame picado Pero amigo ¿Cómo vas a decir Supergod Y después vas a decir Salame picado Para insultar? No, no podés Amigo O sea, no te van a banear Te van a dar mod Incluso De lástima Baneenme La p***a madre URG de carrera P***o Hola Carly Yo no te quería decir Que me desbanees Por favor Te lo pido P***a Te rebanco Che Cambiando de tema ¿No? ¿Cómo estás? Ah amigo Me da mucha ternura Se lo voy a sacar Me dio ternurita A ver este Twitch.tv Blablabla Estoy arrancando Con mi canal de Fortnite En iPad Si quieren Dejen su follow Gracias Spameé y pagué Please Desbaneenme Eh A mi no me pagó Que flashea Rechazar A mi no me pagaste nada Mitómano Amigo lo que me está costando escribir A ver este Carly Nos reconocemos acá nomás Gil de mierda La p***a madre Banenme We Mod chupa p***a Dale guacho Banenme La p***a que lo parió Carly Fijate Tu mod de remierda Los hijos de remier p***a Son unos giles de mierda La recalcada c***a De tu mod de mierda Son unos inservibles de mierda Los hijos de remier De p***a Banenme Por fin me bañaron guacho Quería aparecer en el stream Ahora me desbanía Ja 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 Igual Que me la cojo tu vieja No era joda Es la verdad O sea Hoy no hay nada con eso O sea Tu vieja puede hacer lo que quiera Con su vida Tipo Dejala en paz Ya está grande Me desbaneás Amigo Por favor Por favor Cómo Cómo podés tener tantos problemas Amigo A ver Este hizo todo mal Pasó un c***o Supongo que ya lo desbanearon antes Y ahora pasa Canales de Twitch Quería ver si los mods Estaban activos Te amo Carre Era joda No conozco ni ese usuario Ja 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 Esa es viejísima Quería ver si los mods Están activos Dice No Quitar no Rechazar Esa Esa es re vieja La chica I got it for free Yeah Yeah El tiempo me juega Me deja morir Yeah Yeah Ya no puedo más mentirme Yeah Ya no quiero sufrir más I got it for free Yeah Yeah El tiempo me juega Me deja morir Yeah Yeah